Muy buenos días, muchas gracias por su atención. En primer lugar, yo quiero felicitar hoy a los murcianos porque finalmente se ha constituido un gobierno que responde a una amplísima mayoría de la sociedad murciana. Y por eso yo creo que es un día de felicitación a Antelo, a todo su equipo, pero muy especialmente a los ciudadanos de Murcia, porque nunca es tarde si la dicha es buena. Y porque este gobierno, junto con otros gobiernos de coalición en los que estamos participando, han de convertirse en el futuro claramente en diques de contención frente a la deriva de una izquierda cada vez más enloquecida, de una izquierda que pretende liquidar la constitución, la nación, la igualdad de los españoles ante la ley y la propia convivencia con unos pactos peligrosísimos con todos los enemigos de España. Enfrentamos, probablemente dentro de unas semanas, el intento de investidura de Pedro Sánchez, de un presidente en funciones que ha puesto en riesgo a las mujeres, que ha visto durante su mandato incrementarse el número de violaciones de una manera alarmante en España. No podía pasar otra cosa cuando el gobierno hace leyes que ponen en la calle a peligrosos criminales sexuales. Ha presidido un gobierno caracterizado también por la invasión migratoria, una invasión migratoria que está comprometiendo y haciendo inviables nuestra seguridad, nuestra sanidad y nuestros servicios sociales. Un gobierno, el de Pedro Sánchez, que además ha puesto en tela de juicio las libertades, las libertades más básicas de las familias para educar a sus hijos conforme a sus convicciones, que hoy tienen que padecer el adoctrinamiento en los colegios, y un gobierno que además de ser el más caro de la historia, pues ha provocado el encarecimiento de la vida de los españoles. Mientras traicionaba nuestro campo, nuestra industria y respondía a intereses ajenos. Un gobierno que ahora solo puede pactar con los enemigos de España, a los que tiene que blanquear, a los terroristas, a los comunistas y también, por supuesto, al separatismo. Y lo digo con muchísima preocupación porque ya estamos viendo durante estos días hasta qué extremos ha llegado el blanqueo del separatismo. Los españoles habíamos tenido que padecer como un insulto que desde el año 2017, en la Unión Europea, un prófugo de la justicia española se hubiese instalado sin ningún problema, sin que aquellos países que tenían que colaborar con nosotros lo hicieran y respetaran nuestra dignidad nacional y nuestra legislación. Pero hoy vemos que es el propio gobierno de España, a través de su vicepresidenta, el que blanquea ese prófugo de la justicia, insultando de nuevo a todos los españoles. Y por lo tanto, aquello que hemos advertido durante estas semanas es lo que creemos que más debemos temer. Que el golpe del año 2017 perpetrado de las instituciones catalanas dirigidas por el separatismo en aquel momento, se ha perpetrado en este momento desde el Palacio de la Moncloa por los pactos que Pedro Sánchez pretende llevar adelante para lograr una investidura. Y ante todo ello, creemos que solo Vox se atreve a poner el cascabel al gato y a decir qué es lo que hay que hacer. Solo Vox, con la votación en contra del Partido Popular y el Partido Socialista, ha pedido la ilegalización de los partidos que pretenden destruir la Constitución y la Nación. Y hoy vemos esa desorientación en una parte del Partido Popular, no lógicamente en el Partido Popular de Murcia, pero sí de otros. Por ejemplo, el señor Juanma Moreno diciendo que los planteamientos del Partido Nacionalista Vasco caben perfectamente dentro de la Constitución. O el señor González Pons diciendo que Junts es un partido plenamente democrático y olvidando el golpe de Estado. O el Partido Popular en el Senado colaborando con el fraude de ley de dar grupo propio al Partido Nacionalista Vasco y a Junts cuando no han obtenido el respaldo popular para obtenerlo. Y esa es la preocupación que nosotros tenemos en este momento, pero nosotros nos vamos a mantener firmes y por eso queremos hoy felicitar a los murcianos porque aquí se levanta un dique de contención frente a esa deriva de la izquierda. Muchas gracias y me pongo a su disposición. ¿Tiene pensado acudir al movimiento que quiere realizar el Partido Popular en la Plaza de España? Pues la verdad es que deberían preguntarle al Partido Popular si estamos ante un mitin, ante un acto cívico, si es únicamente un acto del Partido Popular porque no hemos sido invitados. A nosotros nos parece muy bien la movilización ciudadana. De hecho, vamos a estar el día 8 de octubre junto a una entidad civil de Cataluña que ha convocado a todos los españoles en Barcelona contra el intento de amnistía y de autodeterminación que destruye la Constitución y la igualdad de los españoles. Y en cuanto a la pretensión del Partido Popular sobre la que ellos mismos parece que tienen un poco de lío, pues realmente no sabemos nada. No sabemos si somos invitados, si es un acto de partido. Esperamos saberlo en las próximas horas. En todo caso, estaría bien que nos expliquen por qué dan grupo propio a Junts y al Partido Nacionalista Vasco en el Senado.